Esta oración de Joseph Murphy se ha vuelto muy popular en internet, pues es en verdad muy potente y efectiva para manifestar deseos. Muchas personas han recibido su deseo en tan solo un día después de expresar esta oración, así que prepárate para los milagros. Lo que debes hacer es lo siguiente. Elige algo que desees manifestar en tu vida y que representaría una gran alegría para tu corazón. Puede ser una cierta cantidad de dinero, una relación, salud, una posesión material, etc. Cualquier cosa que necesites o requieras en tu vida ahora mismo y que sea verdaderamente una prioridad para ti. Ahora, escucha la oración que repetiré tres veces para que se imprima en tu subconsciente. Puedes simplemente escucharla o también puedes recitar las palabras al mismo tiempo. Te recomiendo que escuches esta oración durante al menos 21 días, por la mañana y por la noche. Y para acelerar los resultados, te sugiero que la anotes en un papel y coloques este debajo de tu almohada. Por la mañana, al despertar, lee la oración tres veces o escucha la oración y después continúa con tu día. Recuerda pensar en tu deseo mientras lees o escuchas la oración. Esto es muy importante, pero hazlo como si ya estuviera en tu vida, no como algo que aparecerá algún día, sino que debes pensar en tu deseo como algo ya realizado justo aquí y ahora. La oración es la siguiente. Soy consciente de que todos mis deseos ya existen en una realidad invisible y que al enfocarme en ellos con sentimiento y gratitud los traigo a la realidad física visible. Ahora pienso en lo que deseo manifestar en mi vida justo ahora y declaro que este deseo que tengo en mi conciencia se cumple ya mismo, pues estoy listo para recibirlo. Confío en el poder creativo que hay en mí. Es la fuente de todos los milagros y de todo bien. Siento mi deseo impreso en mi mente subconsciente, el cual se hace realidad en mi mundo objetivo porque todo lo que pensamos tarde o temprano se manifiesta. Este es el principio de nuestra conciencia. Siento que lo que pedí ya es una realidad y por lo tanto experimento una profunda gratitud. Mi deseo ya es una realidad. Todo mi ser está lleno de emoción y alegría. Permanezco tranquilo y confiado. Gracias, y así es. Soy consciente de que todos mis deseos ya existen en una realidad invisible y que al enfocarme en ellos con sentimiento y gratitud los traigo a la realidad física visible. Ahora pienso en lo que deseo manifestar en mi vida justo ahora y declaro que este deseo que tengo en mi conciencia se cumple ya mismo, pues estoy listo para recibirlo. Confío en el poder creativo que hay en mí. Es la fuente de todos los milagros y de todo bien. Siento mi deseo impreso en mi mente subconsciente, el cual se hace realidad en mi mundo objetivo porque todo lo que pensamos tarde o temprano se manifiesta. Este es el principio de nuestra conciencia. Siento que lo que pedí ya es una realidad y por lo tanto experimento una profunda gratitud. Mi deseo ya es una realidad. Todo mi ser está lleno de emoción y alegría. Permanezco tranquilo y confiado. Gracias y así es. Soy consciente de que todos mis deseos ya existen en una realidad invisible y que al enfocarme en ellos con sentimiento y gratitud los traigo a la realidad física visible. Ahora pienso en lo que deseo manifestar en mi vida justo ahora y declaro que este deseo que tengo en mi conciencia se cumple ya mismo, pues estoy listo para recibirlo. Confío en el poder creativo que hay en mí. Es la fuente de todos los milagros y de todo bien. Siento mi deseo impreso en mi mente subconsciente, el cual se hace realidad en mi mundo objetivo porque todo lo que pensamos tarde o temprano se manifiesta. Este es el principio de nuestra conciencia. Siento que lo que pedí ya es una realidad y por lo tanto experimento una profunda gratitud. Mi deseo ya es una realidad. Todo mi ser está lleno de emoción y alegría. Permanezco tranquilo y confiado. Gracias y así es. Gracias. 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 Gracias.